Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa de Adolesapiens. Como todos los viernes a las 10.40 de la mañana, damos inicio con este programa para tratar muchos temas de interés para todos ustedes. En esta ocasión tenemos un programa con un tema bastante interesante que seguramente a todos los docentes y también a los alumnos les va a interesar. El tema se llama Identidades juveniles en las escuelas secundarias. Para lo cual tenemos a un invitado y especialista en el tema, que es el doctor Alejandro Reyes Juárez. El doctor Alejandro Reyes Juárez es doctor de investigación en ciencias sociales para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es egresado a la Escuela Normal Superior de México y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde estudia sociología. También es profesor de educación secundaria desde hace varios años y es personal de apoyo técnico pedagógico en esta Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Además, ha escrito la Subdirección de Superación y Actualización de Personal. Además, ha publicado diversos temas como es el de Adolescentes entre Muros, Escuelas Secundarias y la Construcción de Identidades Juveniles por Flaxo México 2009. Además, tiene escrito el título, el tema, Más allá de los moros adolescentes, rurales y experiencias estudiantiles en telesecundarias, editado por Comie en el año de 2011, entre otros temas. También ha recibido algunos reconocimientos por sus trabajos de investigación en el Instituto Mexicano de la Juventud, Flaxo, y en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, además de obtener algunos premios en la materia de poesía. Bienvenido, doctor, al tema. Gracias. Buenos días. Y al programa, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Por aceptarnos la invitación. Y bueno, yo creo que este tema va a llamar mucho la atención a todos los que nos están viendo. Y para poder empezar, quisiera hacerle una pregunta inicial para irnos como que… La pequeña semblanza del tema, que es… ¿Qué son las identidades juveniles? Ahora, una identidad juvenil es para referirnos a las maneras distintas de ser joven. Hoy en día, se reconoce que hay formas distintas de serlo, estructurado a partir de las condiciones que cada una de las personas vive, las experiencias que va teniendo a lo largo de la vida, de las funciones que realiza, de las relaciones que tiene dentro de la escuela o fuera de la escuela, permite configurar maneras distintas de identificarse como joven y también de diferenciarse del mundo adulto. Cuando hablamos de identidad juvenil, nos referimos a esa identificación que tienen muchas de las personas a ciertas edades como jóvenes, definirse así mismo como joven. Pero se dice identidades juveniles en plural porque precisamente hay maneras distintas de serlo y ese es el reconocimiento. Es un tema que en México es un tema hace años que se ha explorado, hay grandes investigadores que han abordado el tema, por ejemplo tenemos a Rosana Reguillo en Jalisco, en el ITESO, a Valenzuela, al doctor Valenzuela en el Colegio de la Frontera Norte, como expertos del tema, es un tema que tiene que ver con la identificación y el señalamiento, que no hay una manera única de ser joven sino maneras distintas de serlo y lo que permite un poco en este mundo decir que, bueno, esa manera única de ser joven no existe sino maneras diferentes que se van construyendo en los contextos donde viven los chavos. O sea, los chavos son jóvenes fuera y dentro de la escuela. La identidad juvenil, dicen los expertos, se dramatiza, o sea, los jóvenes buscan muchas maneras de mostrar que son jóvenes. En las escuelas a pesar de los uniformes usan distintivos, a veces le suben a la falda, le bajan a la falda, las mujeres usan algunos moños en el cabello, tatuajes son no permitidos, son con pluma, con bolígrafo, es una manera de poder identificarse con ciertos grupos, pero al mismo tiempo te diferencias de otros. Esa es, digamos, no sé si en palabras más o menos sencillas, no sé si tan claras, esto de las identidades juveniles, maneras distintas de ser joven en los contextos actuales. Doctor, a ver, si voy entendiendo bien, esto de identidades juveniles podría ser un intento consciente o inconsciente de los chicos de buscarse, diferenciarse cada uno de ellos con el resto, por ahí es… Sí, es un proceso de identificación y diferenciación, o sea, se dice juvenil porque de entrada te tratas de diferenciar del mundo adulto, al que sin embargo anhelas en algún momento a muchos de ellos pertenecer, importante diferencias del mundo infantil, cuando uno empieza a preguntar a jóvenes de secundaria quiénes son, hay algunas diferencias, los chicos de primer grado se definen más como niños, los niños de los chicos de tercer grado se definen más como adolescentes, como jóvenes y empiezan a expresar más elementos que atribuyen a su propia personalidad, es decir, sí, es este proceso de diferenciación e identificación, te identificas con algunos, pero al mismo tiempo eso te permite diferenciarte de otros y en particular la entidad juvenil tiene que ver con la diferenciación de una etapa de la vida que marca ciertas barreras entre ser joven, para diferenciarte de ser adulto y diferenciarte también de ser niño, ese es un proceso de diferenciación y identificación al mismo tiempo. Estas formas de diferenciarse entre ellos, entre nosotros, aparte de ser en todos los niveles probablemente, nada más en la escritura, en la forma de vestir, en la forma de expresarse, en todos estos niveles es esta búsqueda de diferenciación. Claro, sí, hablamos de formas que los chicos buscan para manifestar cómo quieren ser vistos por los otros, se hablan de estilos, ahí entra el asunto de la moda, una moda que tampoco es una moda homogénea, a pesar de que se copien patrones, sino es una moda que se significa de manera distinta por cada uno de los sujetos, cada una de las personas ocupa algo de la moda y le da un significado muy especial, es ese proceso, se habla de estilos, es decir, tú vas buscando elementos a partir de los cuales vas construyendo una imagen que quieres mostrar a los otros, una fachada, una imagen que te permite mostrarte cómo quieres que los otros te vean, ese es ese proceso de búsqueda. Y hablabas de algo interesante, también habría que ver que hoy en día esto es abierto, se habla de algo que es abierto, que es heterogéneo, que cambia de manera constante. Se observa muy particularmente en los chicos de secundaria, porque son tres años, es un pequeño espacio en la vida de las personas, pero donde ocurren cambios muy importantes. El chico de primero, a diferencia del chico de tercero, hay enormes diferencias que van ocurriendo en el transcurso de los años de la secundaria, y esos son los cambios, por ejemplo, la adolescencia hoy puede ser definida, desde mi punto de vista, como el inicio de la juventud, es una etapa que marca estas transformaciones rápidas de la visión del mundo, de la perspectiva que uno mismo tiene sobre sí mismo en el mundo, de la visión de la propia familia en la que está uno ubicado, de la escuela, y empieza a construir una perspectiva propia sobre ello. Es por eso que es tan importante la secundaria para los jóvenes y para los procesos de construcción como jóvenes, y ocurren en esos tres años cambios radicales. Hoy la identidad, por ejemplo, es una identidad, se dice que es una identidad que, a diferencia de visiones tradicionales que decían que en la adolescencia se conquistaba la identidad, hoy hay otras perspectivas que muestran que la identidad es un proceso que se va desarrollando a lo largo de toda la vida, solamente que en la adolescencia es donde los cambios parecen más profundos. Sí, justamente por allá iba, nada más reafirmando un poquito lo que había mencionado sobre esta dinámica que se da en los chicos para diferenciarse y buscar su forma de ver, ¿siempre es igual de intensa en los chicos? ¿Varían algunos? ¿O es en general, podríamos decir que tiene la misma intensidad, la misma dinámica de estar buscando esta identidad? No, digamos que un poco el decir, el hablar en plural es para tratar de reconocer que hay diferencias, hay diferencias dadas por cada uno de los sujetos, que significa de manera distinta los propios cambios, pero también por los contextos donde están ubicados, o sea, esto permite que los sujetos vayan teniendo varios referentes y elementos para transformar, para vestirse de cierta manera, construir una facha, una máscara dicen algunos autores, pero es parte de un proceso que se vive de manera distinta por cada uno de los sujetos, o sea, es decir, si es muy diferente y cada uno de ellos le va atribuyendo incluso una importancia mayor, cabría decir que igual la identidad juvenil en estas visiones actuales es una identidad que convive con otras identidades, o sea, es una identidad múltiple también, los jóvenes no solamente son jóvenes, también son hijos, son miembros de algún equipo de fútbol, son amigos y cada uno de los elementos le va significando de manera distinta y cada uno le va otorgando una importancia particular, o sea, algunos se pueden definir de entrada como jóvenes, algunos no, algunos se pueden definir como estudiantes, en el caso de la Nación de México muy pocos se definen como estudiantes, cuando tú les preguntas quién eres, la pregunta que uno te dicen puede ser joven, niño y muy pocos como estudiantes, a diferencia de otros contextos, cuando tú preguntas, esa primera pregunta a alguien, por ejemplo en un contexto rural, en algunos contextos rurales, la respuesta es, la primera respuesta es ser estudiante, porque la atribución que se le da a la escuela parece ser, en ese sentido, un poco mayor, tener una importancia mayor en esos contextos, porque para ellos es más importante. Sí, claro, es otra visión de las cosas. Pero es diferente, es un poco para mostrar que sí es diferente. Y somos diferentes. Somos diferentes y vemos el mundo de manera distinta, y eso no es distinto dentro de los jóvenes. Bueno amigos, como verán el tema es muy interesante, los invitamos a que aprovechen este espacio, para que nos hagan sus comentarios, preguntas o dudas que tengan al respecto. Es el momento adecuado, hay que aprovechar la presencia de nuestro invitado especial de día de hoy, para podernos informar, aclarar o darnos más información al respecto de este tema tan interesante. Doctor, y un poquito más redondeando lo que acaba de decir, en particular, ¿qué dicen las perspectivas actuales acerca de la identidad? Yo sé que ya nos acaba de decir, pero para redondear la idea. Sí, de manera tradicional se decía, hay perspectivas tradicionales dentro de la psicología, que dice que la identidad se conquista en la adolescencia, es un periodo de la vida donde una de las tareas principales es la conformación de la identidad, la conquista de la identidad. Hoy perspectivas distintas plantean, y también dentro de la psicología, hay una discusión ahí en torno a ello, que en realidad la identidad es una construcción permanente a lo largo de la vida, y se va haciendo más diversa a partir de las tareas distintas que hacen los sujetos, y a partir de los elementos que van incorporando a su propia vida. Y es en la adolescencia cuando esos cambios parecen más profundos, que eso parece ser cierto. En la adolescencia las transformaciones son más profundas sobre la visión que tienen los sujetos del mundo, pero la identidad sigue construyéndose a lo largo de la vida. Por ejemplo, habrá quizá maestros que hace tres años no se identificaban ellos mismos como docentes, porque no estaban dentro del sistema educativo mexicano, y hoy son parte del sistema educativo, y cuando tú puedes preguntarles quién eres, muchos de ellos quizá digan soy un maestro. Es decir, es como un ejemplo que nos puede dar pauta de… un ejemplo de los procesos de cambio de la identidad a lo largo de la vida, la identidad es cómo te percibes a ti mismo, y a veces no es necesario que lo digas, es a veces con acciones, con prácticas culturales, cómo muestras la manera en que tú te percibes y quieres que los otros te perciban. Es decir, la identidad hoy en día es vista como una unidad, es vista como algo heterogéneo, cambiante, múltiple, en constante transformación, esa es una diferencia importante para conseguir hoy la identidad, y por lo tanto también es importante insistir que eso va a depender de los contextos en el que los sujetos viven, y por ejemplo, en el caso de los chicos de secundaria, un elemento importante en la construcción de la identidad son precisamente la escuela, de un elemento que no tienen a su alcance quienes han sido excluidos de estos procesos educativos, es al final el contexto el que va condicionando la constitución de las identidades y la manera en que los sujetos se miran a sí mismos. Muy interesante doctor, otra pregunta, ¿existe alguna relación entre las de identidad juvenil con la secundaria técnica? ¿Con la secundaria? Hay una relación muy estrecha, es decir, la construcción de la identidad o la reconstrucción de la identidad en la adolescencia se da, decía en los contextos en los que actúan los sujetos, en el caso de los chicos que van a la escuela secundaria es importante para esos procesos de construcción, la escuela secundaria hoy se vive como parte de los cambios que están experimentando los adolescentes a la edad de los 12 años, 13, 14, 15, que son las edades en las que están en la escuela, la escuela secundaria se vive como parte de esas transformaciones, es un espacio en el que este país la mayoría de los chicos están, o sea los chicos entre 12 y 15 años están en la escuela, es un espacio donde se empieza a experimentar la autonomía, que se empieza a construir también como parte de la adolescencia, una autonomía que tiene que ver con cómo quiere ser visto, cómo quiere ser mostrado, cómo quiere que los otros te vean, pero también tiene que ver con espacios de toma de decisiones, toma de decisiones para el presente pero también para el futuro, es decir, la escuela secundaria es importante también porque ahí los chicos se encuentran otros chicos con los que se relacionan y son muy importantes los grupos de pares en la construcción de las identidades juveniles, en la construcción de la adolescencia, es por eso que es de suma importancia. Hay contextos en el que la escuela es el único espacio donde los chavos, en particular las mujeres, conviven con otras mujeres y niños de su edad, en contextos rurales en este país, cuando las chicas salen de la escuela tienen que ir a la casa a hacer los quehaceres del hogar y no hay ningún espacio, no tienen ningún espacio, ninguna oportunidad de convivir con otros chicos más que en la escuela y es por eso que la escuela puede cobrar gran importancia para ellas y para ellos en la construcción de su visión del mundo y en la relación también, la construcción de ellos como jóvenes. Hay una relación muy importante cuando en un país como este, gran parte de los adolescentes están dentro de las escuelas secundarias. Gracias doctor, vamos a aprovechar este momento para mandar un saludo a todas las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo, que son la 33, la 105, 39, 96, 53, 78, 77, 17 y 56. Muchas gracias, por favor los invito nuevamente a que nos hagan preguntas, comentarios, este es el momento para poderlo aprovechar a nuestro invitado. Doctor, a ver si entendí bien, este asunto de identidades juveniles que se van desarrollando a los chicos, esta identidad que es dinámica, que es un tanto compleja, que se va dando en diferentes niveles con sus pares, con su ambiente, en particular con la secundaria técnica que se da. Pues es un tema por demás interesante poderlo ver desde esta perspectiva, un poquito más global, ¿verdad? Que ayudará o no a un buen desarrollo de los chicos, supongo yo. Tanto las cosas buenas como las cosas malas, los chicos las van tomando para formarlas dentro de su identidad. El director que nos está viendo, el maestro que nos está viendo, que sepan este tipo de cosas, ¿qué les podríamos decir a ellos para apoyar a un buen desarrollo de los chicos? ¿Qué factores serían los considerables? O en su caso, podríamos decirlo, o cómo les podríamos ayudar a meter en contexto esta visión para que mejorara su desempeño didáctico con ellos. De hecho, detrás del estudio de las identidades juveniles, detrás del estudio de los jóvenes, como estudiantes y como jóvenes, está una discusión de un término que dentro de educación se llama pertenencia educativa, ¿cómo hacemos que las actividades que realizamos, las prácticas educativas que llevamos a cabo, estén más cercanas a los intereses y necesidades de los jóvenes? De entrada es tratando de comprender ese mundo juvenil, que a veces está muy en conflicto con el mundo escolar, pero para poder dialogar, para poder encontrar alternativas, es necesario en primera instancia tratar de comprender desde dónde mira el otro, cuáles son las visiones que tienen del mundo, los problemas que enfrentan, cómo los significan, porque es una manera distinta de significar los problemas a la edad de entre los 12 y 15 años que en nuestras edades, o las edades de los maestros aunque sean más jóvenes. Y esos elementos en general son elementos que a veces no utilizamos, que sí es cierto que a veces se deja a los maestros toda esta responsabilidad de tratar de construir prácticas más pertinentes, pero a veces no nos damos cuenta que eso no se puede hacer sin acercarse a comprender estas identidades juveniles, esa diferencia de ser jóvenes y las miradas distintas que tienen los jóvenes sobre el mundo, sobre sus problemas, sus intereses, lo que escuchan, las modas, son elementos que pueden servir, ser útiles para encontrar algún mecanismo para conectar contenidos que a veces parecen muy áridos, propósitos que están detrás, que es el desarrollo de ciertas competencias, con temas que puedan ser más de interés de los chavos, eso es más o menos, es fácil decirlo, es muy complejo desarrollarlo, muy complejo, pero creo que parte de la búsqueda de alternativas tendría que estar por ahí. Supongo también, y esto tiene que ver con otra pregunta que tenemos por acá, en la manera en que cada uno de los adolescentes vive en este proceso, ¿existen diferencias claras, definidas, entre este grupo de adolescentes, en cómo viven la formación de su identidad juvenil en la secundaria? Bueno, hablamos de las diferencias que hay, cada uno vive, el proceso es distinto en cada sujeto y cada contexto, pero también la relación que tienen los chavos con las escuelas es distinta, hay una serie de visiones que tienen sobre la escuela, visiones que a veces se amalgaman, es difícil diferenciarlas, pero por ejemplo hay chavos, ¿qué es la visión que más prevalece? La escuela es dividida como un espacio lúdico, un espacio lúdico en el que los jóvenes se encuentran otros jóvenes con los que se divierten, pasan el rato, pero ahí se van construyendo procesos importantes de solidaridad y también de construcción de los sujetos. Hay otros que viven la escuela como un espacio de refugio, la escuela es un espacio de refugio, de protección, que los aleja en algunos casos de lo que no se desea vivir fuera de la escuela, es un espacio que protege en muchos casos. También puede ser un espacio para algunos peligroso, con el aumento de las violencias dentro de la escuela, incluso también del consumo de drogas entre ciertos compañeros, a veces se ha vivido como un espacio, con ciertos peligros, que se experimenta de esa manera. Creo que lo importante también dentro de esas diferencias de visiones, es otra forma de vivir, la escuela también puede ser vista por los chavos como un espacio donde la conducta se restringe mucho, la actuar, no se alcanza a comprender que mucho de lo que se propone es pensando en una formación integral, y a veces por ellos es visto como algo injusto, como algo que constriñe las conductas y que acota las libertades. Pero dentro de estos, lo importante sería quizá entender que dentro de estas diferencias de visiones, a pesar de todo, la escuela sigue siendo vista como un espacio educativo útil, o sea, hay cierta utilidad en la educación, incluso cuando uno entrevista a chicos, estos que catalogamos o identificamos como los más problemáticos en la escuela, incluso ellos que te pueden decir, a mí no me gusta la escuela, pueden identificar que hay prácticas, que hay maestros que ponen más desempeño en su labor, y que en la educación en sí hay un elemento de utilidad, que a veces muchos otros intereses que tienen, no les permite centrarse en ese propósito, pero a pesar de ello, ellos siguen identificando que la escuela es un espacio educativo útil, eso es muy importante, porque hay autores que dicen que la escuela está vacía de sentidos, que la escuela no tiene ningún sentido, ningún significado para los chavos, pero creo que no es tan cierto, puede ser uno que no es el significado más importante, pero es un significado que está presente, y esto ya es importante, sigue siendo identificada como un espacio educativo, que tiene utilidad para el futuro, también para el presente, y que puede aprovecharse en este proceso de formación de los adolescentes. Ok, doctor, muchas gracias, estamos invitando nuevamente a las secundarias técnicas que nos están viendo en este momento, para que nos manden sus comentarios y preguntas, tenemos una pregunta por aquí que dice, ¿cuál es la importancia de los procesos de construcción de la identidad en los adolescentes de secundaria? ¿Qué le podríamos contestar? Nos comentaba hace rato que es importantísimo, porque la escuela se vive como parte de esos cambios, o sea, la escuela no puede diferenciar, separar los procesos individuales de los procesos sociales, estamos dentro de un contexto social, y el chico está experimentando una serie de transformaciones, en la manera de mirar el mundo, en las relaciones con las otras personas, con los padres, con los adultos en general, y en ese proceso de transformación que se está experimentando, donde se están también obteniendo mayores espacios de autonomía, de libertad, y redefiniendo muchas cosas, la escuela es de suma importancia, se desarrollan actividades pensadas para ellos, pensadas para fortalecer ese desarrollo o no, la escuela es de suma importancia, porque ahí esos procesos de redefinición y resignificación, se comparten con otros jóvenes de la misma edad, y en estas edades los grupos de padres son muy importantes en los procesos, y la escuela es un espacio de gran importancia en este país, para la reconstrucción de la identidad y la construcción de una identidad juvenil, es una de las cosas con las que yo discutía en uno de los procesos de investigación que tú comentaste, es ese, porque en este país hay muchas investigaciones sobre jóvenes, pero los investigadores se fueron centrando en los procesos de construcción de la identidad fuera de la escuela, fuera de las instituciones, pero en este país y en muchos otros, las instituciones como la escuela siguen siendo de gran importancia para la construcción de las identidades, y es ahí radica la, creo que de alguna manera esta relación escuela-identidad, y cómo se van construyendo dentro de la escuela secundaria estos procesos de cambio, que ocurren allá ante nuestros ojos. Gracias doctor, mire de la técnica número 78, nos hacen un comentario que dice, tiene mucho que ver dónde vives. Decíamos los contextos, claro, o sea los contextos son, es todo el contexto, o sea, condiciona, hoy en día decir que algo determina no es cierto, porque si uno, influye, influye, condiciona, no determina, pero si condiciona de manera muy fuerte, la construcción de maneras distintas de ser joven, claro, o sea, el contexto es importante, central en la construcción de las identidades juveniles, indudablemente, o sea, es algo. Este contexto puede estar dado en los diferentes niveles, como bueno, el personal, el familiar, el escolar, el familiar, y bueno, el donde, como dicen nuestros amigos de la técnica 78, donde viven, en la zona en donde viven, donde viven dentro de la familia, donde viven dentro del barrio, donde viven dentro de su región del país, en donde viven dentro de la familia, también, o sea, cuál es la relación que tienen, incluso el lugar que ocupan de la familia, la relación que tienen con los sujetos, claro, en qué tipo de familia viven, cómo está estructurada la familia, pero más bien también, cómo son las relaciones dentro de esa familia, qué tipo de visiones tienen en la familia, sobre la educación, sobre la escuela, sobre el mundo, son importantes, pero insisto, condicionan fuertemente, sí, pero no determinan, al final el sujeto es el que articula, de manera distinta, los distintos elementos que componen, esa heterogeneidad de contextos, para ir reconstruyendo, reconstruyéndose como persona, como sujeto. Al parecer, esta parte de qué tanto determine o no, sobre el adolescente, en su formación, sin duda va a ser, bueno, es pregunta, la decisión que tome el adolescente, ante el estímulo que reciba del contexto. Sí, pero también tiene que ver con los procesos de formación, que están detrás, no es decir, no es tan fácil, porque a veces, uno se cae en la trampa, de dejar, o mencionar, que cada uno de los sujetos, en este caso los chicos, son responsables de esa construcción, si al final ellos son los que articulan, le dan sentido, significado a esta construcción, pero también es, en el caso de las escuelas, uno habría que crear distintas condiciones, para que haya elementos importantes, para que esta construcción que hacen ellos, les pueda permitir desarrollar habilidades, que además de permitirles enfrentar los problemas del mundo, les permita también a ellos, ir construyendo su propia visión, sobre las cosas, y ir incluso modificando cosas, que de entrada les pareciera cosas, que no coinciden con su visión del mundo, ahí está la importancia, porque cuando decimos que condiciona, pero no determina, es eso, no porque naciste en un contexto pobre, limita muchas cosas, pero no determina, que tú no puedas salir más allá de ese contexto, a eso más o menos me refiero, pero también me refiero a no dejar, como al sujeto, a los chicos, como los únicos responsables, hay un elemento que no se ha trabajado, y del cual hoy parece que en la escuela secundaria explota, que es la parte de la responsabilidad, pero es algo que no se ha trabajado desde la infancia, hoy en día, pero tiene que ver con eso, una capacidad de poder responsabilizarte de tus propios procesos de formación, y ir identificando qué es lo que más te es útil, para formarte como quieres formarte, o con una visión de futuro que te hayas planteado. Claro, tenemos aquí otro comentario también de la Escuela de Secundaria Técnica 68, justamente de lo que está comentando el doctor, que es, no es igual la forma de ser, de una persona que vive en las lomas que en la náhuac, que es justamente lo que menciona que, tal vez un factor económico pudiera ser, pudiera influir, pero bueno, como bien menciona, no es determinante tampoco, los factores, los factores económicos, o culturales, políticos, sociológicos que vive el chico, regresamos a lo mismo, sí, la cultura juvenil, algunas personas identifican ese tema de los jóvenes, la diferencia entre los jóvenes, se construyen dentro de una cultura general, pero esa cultura general también está diferenciada por contextos particulares, yo sé lo que hemos venido diciendo, en ese sentido, hay diferencias, hay diferencias que se plantean a partir de las formas como se viven, como se plantean, y bueno, es en ese sentido, sería creo que redundar, el contexto… Sí, estamos redundando un poquito, pero yo creo que sí valdría la pena tratar de desmenuzar un poco esto, porque al parecer a las escuelas secundarias, sí les es importante detallar un poquito más, para tener como que el contexto más claro, probablemente para otra perspectiva más amplia, es redundar o darlo por hecho, pero por ejemplo, aquí tenemos otro comentario también de la Tenga 78, que dice, tienes que aprender a ser diferente por donde vives, o igual por los amigos que tengas, seguramente va en el sentido de… Pero ahí también está el asunto este de la decisión que toman los sujetos, es decir, no porque mis amigos están de cierta manera, yo tengo que ser de esa forma, claro, determina, bueno, condiciona, estar dentro de un grupo, para que tú seas de alguna manera, pero también el sujeto toma decisiones y hay momentos en los que se separa de algo que no le agrada de cierto grupo, o sea, marca diferencias, se identifica con un grupo, por el mismo tiempo también se está diferenciando y alejándose de él, por ejemplo, hay chicos que pueden ser muy amigos de otras personas, de otros grupos, y les agrada, porque lo que hacen ahí, las prácticas que realizan son muy atractivas, pero hay otras prácticas que dentro de esos grupos realizan, por ejemplo, consumir alcohol, que a él no le agrada, y empiezas a ver una distancia, es decir, es un proceso de decisión, o sea, cuando tú dices, cuando tú, como dice, me imagino que fue una chica, un niño, o un estudiante, nada más nos dicen que es de la técnica 78, pero puede haber sido eso, si eres a partir de los grupos en los que estás, pero también tú puedes tomar la decisión de cómo quieres ser, y marcar diferencias con esos grupos, si esa visión dentro de esos grupos, no es la que a ti más te interese, esa es un poco la discusión, es decir, qué tanto es condicionado, pero también dentro de esas condiciones, hay posibilidades para ser de manera distinta, si uno quiere ser de manera distinta, y eso es probablemente lo que decíamos, que sí, también tiene mucho que ver la decisión que toma el alumno, derivado de los estímulos que recibe, las condiciones en las que está rodeado, aquí nos hacen un comentario de la técnica 69, muy ad hoc, a lo que estamos hablando, que dice, doctor, cómo romper los paradigmas que poseen los adolescentes, seguramente mucho que ver, ok, cómo romper los paradigmas cuestionándolos, es decir, pero primero que pudiéramos definir que es un paradigma, bueno, la manera de que incluso la gente mira las cosas, eso tiene que ver con las verdades, que es como a veces nos movemos mucho en el mundo, es muy fácil crear una manera de ver el mundo, y pensar que la manera en que nosotros la vemos es una verdad, es nuestra explicación del mundo, pero esa explicación del mundo puede ser vista de otra manera por otra persona, cuando hablamos, quizás se refiere a eso, esas maneras de ver el mundo que parecen muy distintas a las que uno espera, que vean los sujetos del mundo, no sé, en algunos cursos como profes comentaba este asunto, hoy en día habrá chicos que estén pensando en ser algo, algo que no va más allá de pasar del contexto en el que están viviendo, ¿cómo rompes eso? Como que también el problema sería identificando, si se trata uno de un paradigma y en base de eso cuestionándolo, Bueno, las ideas en general, para no entrar en la bronca de los paradigmas, las ideas de los chicos, que a veces pueden, imagino que esa es como la preocupación, la idea que tiene el chico sobre el mundo, a veces afecta de manera muy drástica, los procesos que uno quiere desarrollar como profesor, parece que no permiten avanzar en algunas cosas, una forma es esa, primero inseriría en la parte de acercarte a entender cómo miran el mundo, si no, no puedes dialogar, si tú das por hecho que tu explicación sobre la forma en que ellos miran el mundo es la correcta, sin preguntarles a ellos cómo miran el mundo, es un poco, en ese contexto es muy complicado dialogar, y la otra es, si en realidad hay visiones como muy drásticas del mundo, es cuestionando esa visión, planteando la visión y planteándole otros elementos que permitan ampliar el horizonte, a partir del cual pueden mirar el mundo, y quizá identificar algunas otras alternativas, hay contextos en el que incluso cambiar, que un chico pueda cambiar de idea, de pensar, que es un logro muy grande, muy 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 grande, lo lamentablemente es que eso no se ve, eso no se ve en los resultados educativos, eso no se nota, pero que tú cambies, cuando tú logras cambiar la visión que tiene un chico sobre el mundo, para que esta visión sea una visión mucho más amplia, de un horizonte mucho más extenso, eso ya es un gran logro, que seguramente impactará en el futuro de ese chico, ese es ahí, es cuestionando y tratando de entender desde dónde se mira ese mundo. Doctor, el tiempo se nos está acabando, nos quedan escasos tres minutos, y bueno, pudiéramos aprovecharnos para que nos comparta, que nos diga cuáles serían las conclusiones, algún comentario final que quisiera dar al tema, alguna recomendación a todas las escuelas que nos están viendo, ¿cuál sería doctor? No sé si se recomendación más bien, en el sentido como de conclusión, es decir, insistir en la idea de que vivimos en un mundo muy diverso, muy complejo, y hay maneras distintas de mirar el mundo dentro de esta etapa, de este periodo histórico, pero a veces desconocemos la manera en que ve el mundo a la otra persona, y un poco aquí esa es como la intención de que está tan detrás, es decir, ¿cómo podemos encontrar un diálogo para encontrar puntos en común, que nos lleven a propósitos también comunes que hemos planteado? Dialogar, pero dialogar también implica poderte poner la posición del otro, y entender desde dónde se mira el mundo, comprender esas problemáticas, no porque las compartas, o sea, no porque, ni porque quiera ser su amigo, ni porque lo comparta, sino más bien permite un diálogo que puede ayudar para encontrar algunas alternativas, ese sería uno, pero el otro tendría que ser con, dentro de esas alternativas, una de ellas también pueden ser alternativas que nos puedan llevar a encontrar maneras distintas de enfrentar las cuestiones educativas, en concreto dentro de la escuela, y eso también que es como pensando en los profesores, también es pensando en los chavos, porque a veces los jóvenes lo que hacen es dar por hecho, dar como verdad, su mirada que tienen del mundo, cómo lo significan, y desconocen las demás formas de mirar el mundo, si decíamos al principio que los jóvenes son diferentes, a veces también el no identificarlo por parte de ellos, lleva a procesos de conflicto, de segregación, de intolerancia, que también es mucho de lo que a veces puede ocurrir en las escuelas, cuando las miradas que se tienen del mundo, se dan como válidas, como verdades, a mi manera de ver el mundo es una verdad, y no cabe ninguna discusión al respecto, eso es como podría ser. Bueno doctor, muchas gracias, gracias por aceptar nuestra invitación, seguramente lo vamos a invitar a un programa más con nosotros, y bueno amigos, eso es todo por el momento, los queremos invitar al siguiente programa, el próximo viernes, de Adoles Sapiens, a las 9.40, esperemos contar con su presencia, y nos vemos, sigue este viernes de baile, ah no, charlas pedagógicas, y después viene baile, y después viene baile, caray, yo esperaba primero ver baile, pero bueno, gracias, nos vemos en el siguiente programa, hasta luego, gracias doctor. Chau! Escuela Secundaria Técnica, por la superación del médico, médico, médico. Bueno, pues esto fue viernes, ¿no es cierto? Eso fue, ¿eso fue qué fue? No sé qué fue, bueno, tampoco quitar los créditos, ya están fuera los créditos, muchas gracias por acompañarnos, en este programa, Adoles Sapiens, qué interesante, platica con el doctor Alejandro Reyes Juárez, realmente, hablar sobre la adolescencia, es un tema apasionante, es un tema del que mucho todavía hay que analizar, y bueno, pues este programa, Adoles Sapiens, nos crea ese espacio de reflexión, y vamos a seguir con estas charlas, en las que nosotros podemos aportar mucho, sobre nuestra práctica docente, tenemos viernes de charlas pedagógicas, y un tema súper, súper interesante, no se vayan, vamos a hablar sobre maltrato pedagógico, ya están aquí nuestros invitados, y en unos momentos más regresamos a DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Gracias. 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 Gracias.